Vamos a escuchar en este momento las declaraciones del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡La escala de Bolivar por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La escala de Bolivar por América Latina! ¡Qué bueno ver al pueblo! ¡Diosdado! ¡Qué bueno ver al pueblo en Miraflores! Como siempre, de aquí no se va el pueblo, aquí entró el pueblo el 2 de febrero de 1999 y de aquí no lo sacan más nunca. Quienes se atrevieron, quienes osaron atentar contra la vida de nuestro presidente Nicolás Maduro, quienes atentaron contra la vida de los jefes de los poderes públicos en Venezuela, contra la vida del alto mando militar, de la familia presidencial, contra la vida del gabinete de ministros y ministras que estaba allí, contra la vida de los efectivos de nuestra honrosa y digna Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a darle un aplauso a nuestra Guardia Nacional que sacó el pecho el año pasado durante las guarimbas, durante toda la agresión de la burguesía contra el pueblo. Quienes se atrevieron, no calcularon las dimensiones de lo que estaban haciendo. Hoy hemos visto una vez más un río rojo realmente. Salió el chavismo a las calles y sabemos que en toda Venezuela el chavismo está alerta y activado. Pero este río que es rojo de patria, rojo de paz, rojo de futuro, rojo porque somos de izquierda, porque somos socialistas, pudiese ser otro el rojo que recorriera las calles de Caracas y de Venezuela. La guerra pudiese ser sangre la que corriera hoy, porque lo que están provocando, lo que quieren ellos es una guerra entre venezolanos y venezolanas. Fue lo que quisieron con el golpe de Estado, con el paro petrolero, con las guarimbas de 2004, con las guarimbas de 2007, es lo que han querido con las guarimbas de 2013, 14, 17. Pero este pueblo no se deja milanar. Y además tenemos, y hay que decirlo así, un presidente, hay que decirlo, miren, sin adulación, un valiente, vale. Nicolás no quería retirarse, no quería terminar su discurso en homenaje a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se sujetaba del micrófono hasta que no tuvo otra opción que seguir los protocolos de seguridad. Miren que se han visto imágenes de atentados en el mundo, y la mayoría se tiran al piso y salen corriendo. En cambio Nicolás se quedó firme, queriéndole hablar al pueblo, el presidente Maduro. Compatriotas en lo internacional que nos ha correspondido. El presidente Maduro ofrecerá pruebas y evidencias de dónde provienen. Por supuesto hay una vertiente nacional de la derecha golpista venezolana, pero hay vertiente internacional también en ese magnicidio en grado de frustración. También hay ya claras evidencias que el presidente dará en su momento. Y él lo dijo, hay un eje que le ha hecho un daño terrible a nuestra América desde hace 200 años. El eje Washington, en este caso Miami, Bogotá. Por ahí salía hoy la canciller. Bueno, primero salió el presidente Santos, ya hay que decirlo. Él dice que él no tiene nada que ver con el atentado porque él estaba en el bautizo de su nieta. Ahí está la respuesta, presidente Santos. Pero bueno, ya el hombre va de salida y además deja una paz falsa, deja el país en el conflicto, más de 300 asesinados este año, solo por razones políticas en Colombia. Pero también entonces salió mi homóloga, la canciller, María Ángela Holguín, quien siempre hemos tratado con respeto. Pero hay que decirlo, miren, nosotros cuántas veces no le decíamos a María Ángela Holguín y su equipo. Hay un problema entre nuestros países, hay una agresión económica. Ustedes tienen un tipo de cambio con respecto al Bolívar en Bogotá, en el Banco de la República y otro tipo de cambio en Cúcuta. Y hay un carrusel que se hace con la moneda venezolana, con esos tipos de cambios, y luego en el mercado ilegal venezolano, y le están desangrando a nuestra economía. Canciller, hagamos algo al respecto. ¿Y qué hacía ella? Volteaba para otro lado y empezaba a decir, bueno, pero hay que trabajar en las cuencas de los ríos, y hay que trabajar en esto y lo otro. Son unos hipócritas que ni siquiera se atreven a confesar que han agredido permanentemente a la patria de Bolívar desde hace 200 años y en los últimos años más. Aquí en Venezuela hay 5 millones de colombianas y colombianos. Bienvenidos y bienvenidas, los amamos y las amamos. Y nunca utilizaríamos a nuestros hermanos para estarle limosneando recursos a organizaciones multilaterales extranjeras para estar mendigando, usarlo para recibir recursos. No, ellos están aquí, utilizan nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, tienen viviendas, tienen todo lo que tiene un ciudadano. Tienen trabajo productivo aquí, tienen paz, tienen paz que no la tienen en Colombia. Pero además ella dice que es que es un dictador, Nicolás Maduro. Dictadura es la que tiene la oligarquía colombiana desde hace 200 años, compatriota. Y cuando alguien se atreve, cuando alguien se le revela, lo matan, lo aniquilan físicamente o políticamente. Aquí no, aquí está al frente de las riendas del país un trabajador, un obrero. Aquí está un chofer conduciendo a la patria por la vía de la victoria. Tengo que hacer una denuncia. Ustedes saben que el movimiento de países no alineados, que es muy importante, es la cooperación de Ur. Hay 120 estados miembros, 120 países. Y de esos 120 hay algunos de América Latina. Bueno, me dicen, a las 6 de la tarde debería haber respuesta. Y a todos los países han respondido positivamente para emitir un comunicado condenando los atentados. Pero en el movimiento de países no alineados se actúa por consenso. Y resulta que los países, no los países, ni los pueblos, las élites gobernantes de Perú, de Colombia, de Chile, de Guatemala y de Panamá, están bloqueando el comunicado de los otros 117 países, de los otros 113 países. Es la mezquindad. No les interesa el multilateralismo. No les interesan los mecanismos que hay en el mundo para proteger a los pueblos. Es la mezquindad. Algunos, hoy, algunos países de este llamado grupo o cártel de Lima, que en realidad no es Lima, es Washington, han comenzado a condenar. Pero entonces dicen, repudiamos los actos de violencia, los hechos acaecidos. No dicen, repudiamos el atentado contra un presidente, contra un jefe de Estado, contra los poderes públicos de un país hermano. Y luego entonces, para colmo le exigen al presidente Maduro que demuestre, que dé pruebas de las acusaciones que ha hecho. Prepárense, pues, porque el presidente Nicolás Maduro va a demostrar con evidencia suficiente de dónde vino la agresión internacional y cómo fallaron y fallarán siempre. Y quiero concluir, compatriota, de nuevo, rescatando la unidad de este pueblo. Y no nos dirigimos solamente a quienes hoy están aquí, al chavismo de nuestra patria. Nos dirigimos a todos los venezolanos y todas las venezolanas de bien. Los que queremos que nuestros hijos crezcan con educación, con salud, con trabajo, con vivienda. Los que queremos ver a nuestros hijos sonreír en el futuro. Los que queremos una patria hermosa. Los que queremos que las decisiones se tomen, o en Miraflores, o en las comunas, o en los consejos comunales, pero no en Washington, ni en Bogotá, ni en Miami. A ustedes también me dirijo, queridos compatriotas. Este es el momento de la unidad nacional. No permitiremos que corran ríos de sangre por nuestras tierras. Este fue un capítulo, sabemos que vendrán más capítulos de agresión y de violencia. Pero si hemos derrotado los golpes, los sabotajes, las guarimbas, si hemos derrotado con democracia y con elecciones, el terrorismo en la calle, con la Asamblea Nacional Constituyente, si hemos derrotado la oligarquía una y otra vez, sepan ustedes que la seguiremos derrotando mientras el pueblo cierre filas con la revolución bolivariana y con el presidente Nicolás Maduro. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Chávez vive! ¡Campatria vive! Gracias, compatriota.